Investigadores de la Universitat Politècnica de València han ideado un nuevo sistema para luchar contra el barrenador del arroz, una de las principales plagas que afectan a este cultivo. El método se basa en el uso de nebulizadores y la aplicación de la técnica de confusión sexual. En la confusión sexual, digamos, se basa en que emitimos una cantidad de feromona al ambiente de forma artificial, una feromona que sintetizamos, de tal forma que los machos van, digamos, locos, intentando localizar a las hembras, pero encuentran una nube de feromona que les impide encontrar el punto de emisión de una hembra, con lo cual evitamos las cópulas y eso, generación tras generación, disminuye las poblaciones del insecto plaga, el insecto diana. Desde los años 80, el control del barrenador se lleva a cabo mediante esta técnica. Para ello, se coloca cada 16 metros dentro del arrozal inundado una estaca con feromona que se libera por la acción del viento, lo que conlleva un importante gasto en mano de obra. El uso de los nebulizadores permitiría reducir costes y aumentar la eficiencia respecto a las técnicas actuales contra la plaga. El nebulizador tiene varias ventajas. La primera es que emite la feromona de forma continua, con la carencia que nosotros le estemos dando, cada dos horas, cada tres horas, y emite siempre la misma cantidad de feromona. Los otros tipos de difusores, digamos, que tienen una emisión que no es constante a lo largo del tiempo, baja con la temperatura por la noche, en momentos, sobre todo, en lo que es el amanecer y el atardecer, que es cuando se produce el vuelo de este insecto, la feromona en esos momentos, digamos, emite menos por culpa de que los emisores son pasivos. En cambio, los nebulizadores son emisores activos que emiten la feromona en los momentos puntuales que nosotros queremos. Eso también supone un ahorro de feromona. Según los trabajos de campos realizados, el coste de colocación de los puntos de emisión sería un 50% más barato. El coste de colocación en campo, por el método actual, está rondando los 100.000 euros, 100-120.000 euros la colocación de los 36 puntos de emisión. Simplemente reduciendo los puntos de emisión, creemos que el coste de colocación podría ser prácticamente la mitad. En su estudio, los investigadores de la UPV analizaron también la posibilidad de utilizar tan solo uno de los componentes de la feromona. Emitiendo el mayoritario conseguíamos un nivel de confusión, si no tan elevado como con los tres componentes, puede ser suficiente y también supondría un ahorro. Este trabajo ha sido publicado en el Journal of Asia Pacific Entomology.